¡Buenas tardes! ¿Cómo están la gente hermosa del canal de YouTube de Taros YoSoy444? Mi nombre es Nancy y vamos a hacer la lectura correspondiente al signo de Géminis. Sí, los geminianos del canal. A ver, ¿cómo están? ¿Qué energías tienen disponibles para esta semana? Vamos a ver. A ver, vamos, conectate, Géminis. Vamos a ver qué energías maneja la gente de Géminis. ¡Ay! Puerta a la espiritualidad, Géminis. Me encanta, me encanta esta energía espiritual. Entendiendo todo, conectando con tu yo superior, conectando con los ángeles, los arcángeles o con la deidad en la que vos creas y te haga sentir pleno, Géminis. Toda la luz, toda la luz. Mirá, qué imagen hermosa. No sé si se ve con el... ¡Ahí está! ¡Qué belleza! Vas camino a encontrar esa iluminación, Géminis. ¡Me encanta! Buscate el número 32 en lo espiritual, que seguramente tenés un mensaje importantísimo para vos. De hecho, ya este video es un mensaje. Porque si llegaste a este video, es porque algún mensaje para vos acá hay, Géminis. Si no estás suscripto y te gusta el contenido, te suscribís al canal, activás la campanita, comentás el video que yo los leo y les contesto a todos. Le das me gusta, así me ayudás a crecer en el canal, Géminis. Vamos a ver qué energías tenés disponibles esta semana. ¿A qué salen orientadas las energías de Géminis? A ver. Estás necesitando encontrar un equilibrio entre lo económico y lo emocional, ¿sí? Necesitas el reconocimiento de todo el trabajo que venís haciendo. Conectar más con tus emociones para liberar cargas emocionales, ¿sí? Un nuevo comienzo, una propuesta amorosa, ¿sí? Un nuevo comienzo en el amor y una propuesta amorosa que viene para quedarse a tu vida, Géminis, ¿sí? Es una relación por destino. Quizás esta persona, ¿sí? Sea de algún... De algún signo de fuego, Aries Leo Sagitario, o que tenga energías de esos signos en su carta, ¿sí? Y viene para quedarse en tu vida, Géminis. Viene para quedarse en tu vida, esta persona. Está avanzando. Mirá. Caballero de bastos y tu carta, los enamorados. Te está observando de la distancia para venir con esa propuesta amorosa, Géminis. Definitivamente. Y es una relación por destino, ¿sí? Con respecto a lo económico, viene una nueva propuesta laboral, Géminis, ¿sí? Estás ahí pergeniando algún nuevo negocio que te va a traer muchísimos ingresos, Géminis, ¿sí? Todo ese desgaste mental, ¿sí? Todo ese enfoque que pusiste en esta situación va a dar resultados, Géminis, ¿sí? Se desbloquea la situación y avanzás. ¿Por qué avanzás? Por justicia divina, porque te lo mereces. Ahí está el avance. Ya te empoderaste. Viene ese avance. Y es un avance que está absolutamente protegido por seres superiores. Géminis, me encantó tu energía. Me encantó tu energía. Todo lo que salió para esta semana es maravilloso, ¿sí? Así que conectá con tus emociones. Confía en que todo el trabajo que hiciste va a rendir sus frutos, ¿sí? Y vas a ver los resultados. Vamos a ver qué te dice el oráculo de ángeles y cristales. ¿Qué consejito tiene para Géminis? Angelita. Comunión religiosa espiritual. Únete a un grupo de personas de mentalidad parecida para aumentar tu crecimiento espiritual y hacer amigos. ¿Y acá qué te había salido? ¿Puerta a la espiritualidad? Fíjate cómo se sincronizan los mensajes que te están dando tus guías, Géminis. Conectá con la espiritualidad. Conectá con personas espirituales. Que te va a ser genial, te va a ser bien. Vamos a ver qué te dicen los ángeles. ¿Qué te venía diciendo en la lectura? Que confíes, bueno. Confía en los ángeles que te rodean. Tienes asistencia angélica para todo lo que necesites. Sabes que estamos a tu lado permanentemente guiándote. Confía, todo saldrá muy bien, te dicen los ángeles. Hermosísimo mensaje, Géminis. Vamos a ver qué te dice el universo. Vamos con el universo. Claridad. Nuevamente, palabrita clave, confío. Confío en que tengo una guía divina que me conduce a la reflexión y al discernimiento. Consigo la claridad para tomar decisiones asertivas y conscientes, Géminis. Bastante claro el mensaje para esta semana para vos, Géminis, ¿eh? Espero que lo hayas interpretado. Vamos a ver los guías que te dicen. Sirva de inspiración. Exprese sus sentimientos. Disfrute de todo lo que haga. Comprenda su cuerpo. Y la muerte es una ilusión. Vamos a ver qué signos van a conectar con Géminis esta semana. Vamos, 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 vamos. A ver. Scorpio, Sagitario y Pisces. Scorpio, Sagitario y Pisces. Posibles letras que se relacionen con esa persona especial, ¿sí? Que tenés en tus energías. La C de casa. La A de amor. Y la I de Inés. No se me ocurría nadie con la I, perdón. Hice un bache ahí. De Inés. La I de Inés. Bueno. Espero que te haya gustado la lectura, ¿sí? Que te haya resonado. Y espero que me comentes si te resonó. Que eso me super sirve a mí para seguir subiendo contenido, creciendo en el canal. Suscribite, comentá, poné me gusta. Hacé todo lo que tenés que hacer, Géminis. ¿Sí? ¿Está vos? Amás la tecnología, Géminis. Te quiero. Te veo en la próxima lectura. Un beso gigante. Un beso gigante.